hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer una crema pastelera y no saben el tip que les traigo esta crema pastelera está hecha al microondas en solo tres minutos si como acaban de escuchar miren qué linda textura que tiene esta crema pastelera como napa la cuchara en pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar para hacerla y en la descripción les dejo las cantidades necesarias para poder realizarla empezamos por el primer paso que es verter tres cuartas partes de la leche en un recipiente apto para microondas luego vamos a añadir el azúcar que son 55 gramos de azúcar una pizca de canela es opcional y unas cáscaras de limón revolvemos un poquito la mezcla antes de mandarla unos dos minutos al microondas a temperatura bien fuerte mientras vamos a colocar la leche que nos quedó en un recipiente y el almidón de maíz ingredientes que van a espesar nuestra quema pastelera y además de darle ese color amarillito bueno gente suscribanse a este canal para más recetas como estas pasaron dos minutos y con un colador o cernidor vamos a pasar la mezcla de huevo batido con el almidón para que no queden grumos nos ayudamos con una espátula o con una cuchara para que pase toda la mezcla y ahora batimos con un batidor de mano para que se incorporen ambas preparaciones miren qué fácil que es y ahora otro minutito más antes sacamos las cáscaras de limón y lo mandamos otro minutito más al microondas y miren cómo queda esta crema la verdad que queda muy muy bien tienen que ser precisos con el tiempo se ponen un cronómetro en el celular tienen que tener cuidado con el tiempo porque son tres minutos exactos si no se puede pasar esta crema miren qué linda que queda una consistencia muy muy linda brillante anime hace hacer esta receta la verdad que es unas bajo la manga prueben hacerla con cualquier preparación dulce ya ven sólo tres minutos para poder tener esta crema pastelera bueno gente nos vemos en el próximo vídeo chau